Avance del capítulo del día de hoy del Señor de los Cielos 9 Las cosas se terminan descontrolando y Aurelio Casillas no pretende dejarse llevar por los planes de Belén y ahora le marca para voltearle la jugada Vamos a vernos así como dices tú, la verdad que sí me intriga Así que a darle, no me gusta que seas una víbora ahí, una culebra arrollera entonces necesito que nos veamos para acabar con esto y sí, recordemos que Belén San Román tiene un plan y es acabar con Aurelio Casillas es un plan junto con el cabo y aquí vemos a Aurelio esperando a que Belén tome una mala decisión Aurelio tiene un francotirador y solo está esperando el momento exacto en el que Belén San Román haga alguna señal de que está haciéndole una jugada a Aurelio Casillas algún plan con el cabo o algo por el estilo, algún movimiento en falso a Aurelio Casillas va a tirar de ese francotirador para acabar con esto de una vez por todas y es que antes de terminar este capítulo del día viernes vimos que Aurelio Casillas dijo vamos a hacerlo a la democracia ¿Quién vota? Porque ejecutemos de una vez por todas a Belén San Román y sí, veíamos que la mayoría eligió que sí ahí estaba el chata, el chatarrero y así mismo Diego a favor de esto Diana no dijo nada y bueno, ya sabemos que aquí el Vitas dice sí a todo lo que diga Aurelio Casillas así que sí, el plan de matar a Belén sigue y a ver qué es lo que termina pasando en el capítulo del día de hoy ¡Gracias!